El tubo de Pitot Prandetl es un instrumento utilizado para medir la velocidad de un fluido al medir la diferencia entre la presión estática y la presión total del flujo en estudio. La presión total o presión de impacto del fluido se obtiene a través de un orificio de frente a la corriente, mientras que la presión estática se adquiere por un agujero que se encuentra de forma perpendicular a la corriente. Las tomas de presiones se conectan a un manómetro en U donde se puede leer la diferencia de altura en el líquido dentro de éste, realizando la ecuación de la navegía desde un punto no perturbado en la corriente, y el orificio de estancamiento se despeja a la velocidad del fluido y se llega a la ecuación de la derecha. La diferencia de presiones puede obtenerse a través del principio de la hidrostática y su ocasión se encuentra a la izquierda. Para que puedan recrear el laboratorio y lograr medir la velocidad de un flujo en estudio, como por ejemplo el aire de un secador de pelo, van a necesitar los siguientes elementos, los cuales se pueden encontrar fácilmente en cualquier ferretería. Además de los objetos enumerados, quizás necesiten un poco de algodón y alambre que pueden sacar de clips de papel. Lo primero que deben hacer es realizar un agujero a 45 grados del tubo sifón, más o menos a la mitad del largo de éste. El tamaño del agujero debe ser suficiente para que pueda entrar la manguera de 5 milímetros. Para hacerlo, yo fui agrandando progresivamente el hueco al utilizar destornilladores cada vez más grandes. Una vez que ya tienen el agujero, tienen que pasar la manguera de 5 milímetros de tal forma que sobresalga del extremo del tubo del sifón. Para que el extremo de la manguera quede enfrentada a la corriente, pueden usar un poco de algodón entre el tubo y la manguera. Una vez que les quedó bien asentada, utilicen la poxilina para unir los dos extremos, teniendo en cuenta que la transición sea lo más suave posible para que el flujo no se vea afectado. Los orificios de la toma estática deben estar lo suficientemente alejados de la punta dinámica para que la medición de la presión estática no se vea afectada. Por lo que recomiendo que estos agujeros lo hagan a una distancia de al menos 8 veces el diámetro del tubo del sifón, lo que sería aproximadamente unos 8 centímetros. Hagan entonces 4 agujeros alrededor de la circunferencia para que la medición sea lo más precisa posible. El tubo ya está casi terminado, ahora falta agregarle el manómetro de nube. De un lado es simplemente calentar un poco un extremo de la manguera de 1 centímetro y encastrar la presión en el extremo posterior del tubo del sifón. No es necesario sellarlo con ningún tipo de pegamento. El otro extremo del manómetro se conecta con una manguera de 5 milímetros. Para este caso yo volví a usar algodón para que ambas mangueras queden conectadas y luego utilicé poxilina para sellar bien la unión. El agua pueden agregarla del lado de la manguera que queda sellada a presión y finalmente con el alambre de los clips pueden sujetar todo el sistema en una plancha de cartón. Pueden también agregar una graduación en centímetros para saber cuánto se desplaza el líquido al realizar el experimento. Gracias. 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 Gracias.